Tocó la pelota para el Seba Rodríguez, lo apuran, la busca Seba, gira, la pierde, fao, deja seguir el árbitro, sacó la pelota Medina, Medina para Pereira, sale Liverpool, por el sector derecho se va el negro azul, viene larga para Luciano Rodríguez, corre, mirá que llega, allá va Luciano, la alcanza, lo marca Olivera, sigue Luciano, Luciano toca la pelota atrás, descargó para Pereira, Federico Pereira viene, tiró, se entró, cortó Menose, corre Menose, ¿y quién está ahí ayudando? Mallada no sé dónde está, centro de Zamudio, segundo palo, cabezazo, bien Coelho sacando, otra vez la tiene Liverpool por Pereira, Lucas que va a Pereira, Ventancur, remató, gol, Ventancur, gol, la perdió Peñarol y a los 25 minutos, Ventancur pone el 1 a 0, Ventancur, la perdió Peñarol, Ventancur a los 25, Liverpool 1, Peñarol 0, bueno, ahora hay que cambiar todo, Tato, porque hay que hacer 3, ¿no vos? Eso para empatar, 1 a 0 gana Liverpool. Ahora van a entrar los nervios, no existió demasiada claridad en lo que tiene que hacer Peñarol, esperemos que pueda lograr rápido un gol y terminar el primer tiempo ganando, es la única posibilidad. Peñarol. Fábrica de bombillas La Oriental, más de 100 años fabricando las mejores bombillas para tu mate, también personalizadas, los 507, 3, 8, 8, 4. Le danza el trote, levanta la pelota, 50 minutos y medio, va a buscarla a Bel, saltó a Bel, la peleó, la perdió, el balón que se eleva, la busca a Liverpool, trata a Bruno Ventancur, no puede, sacó la pelota a Liverpool, la domina Coelho, la saca Coelho con gol de Ventancur, gana Liverpool 1 a 0, 3-0 en el global, vino para Santiago Díaz, para Bel, le rebota, para Ventancur, se quiere meter entre dos, la perdió, la buscó Ventancur, va a tirar, toca atrás para Santiago Díaz, Díaz la pierde también. Recupera Peñarol, la saca Liverpool, se termina esto, con la pelota Liverpool, la engancha a la Medina, sale con Chile, va a terminar el partido, cobró FAO, otro tiro libre para Liverpool. Kei Yang, la marca líder en Corea de herramientas eléctricas y batería para construcción en cualquier proyecto en Uruguay, importa y distribuye, Seeler Parrado, Sociedad Verónima, 29-0-2-35-15. Bueno, va a sacar la pelota Liverpool, una pelota muy larga, viene a buscarla otra vez, Mayada, no llega Mayada, gana Liverpool, se queda con ella el número 20, va a salir jugando campo, centro atrás, domina el negro azul, Liverpool, una pelota que va llevando Liverpool, viene por izquierda, se va a terminar el partido, marcará Menose, va a ganar Liverpool, hay una falta, otra más que cobra el árbitro, nuevo tiro libre para Liverpool, lo va a terminar Matonte. Terminó, Liverpool campeón, Liverpool campeón, está bien, campeón uruguayo Liverpool, nos gana el partido, Diego se va hacia el vestuario, y los jugadores de Peñarol, la verdad que hoy han estado muy lejos de lo que demostraron en los otros dos partidos. Ha salido campeón Liverpool, felicitaciones al equipo de la cuchilla, lo merece Peñarol, la verdad, por lo que fue este año no merecía nada, bastante es tener clasificación para la Copa Libertadores de América, pero fue uno de los peores, si no el peor año de los últimos 20 o 30 años de Peñarol. Cero punto internacional, perdemos un campeonato uruguayo increíble, se bocinó, se boqueó bastante, y terminamos así, derrotado, perdiendo, todo mal, todo mal. No me gusta, no es momento, pero todo mal, ustedes saben, todo mal, se habló mucho, y acá está, y acá está lo que pasó. Arriba Peñarol, siempre, siempre arriba Peñarol, y a los estúpidos que tiran serpentinas, no vengan más, que nos complican, que vengan otros, que vengan los que alientan, que vengan los que saltan, pero este equipo, de este equipo, lamentablemente, como vengo diciendo hace un mes y medio, imprescindible no hay ninguno, o sea, si se van todos, no me duele para nada, porque la verdad, que el único imprescindible se va a ir, que era Arezzo. Y Abel, si está bien que se quede, para jugar de vez en cuando, porque ha hecho los goles que otros no han hecho, y los demás, lamentablemente, algunos son un poquito mejor que otros, pero, muy lejos, muy pesada, toneladas, la camiseta de Peñarol. Perdimos, perdimos bien, Liverpool se repuso después del partido, y creo que también, tantos minutos jugados a un equipo, que físicamente tiene enormes problemas, que sanitariamente tiene enormes problemas, lo sintió. Hoy el calor, y los dos partidos anteriores, a Peñarol le pesaron, los jugadores caminaron, nunca le pusieron ritmo de final al partido. Yo no digo correr sin pensar, pero sí poner la intensidad, y hoy Peñarol no se la puso. Hoy este equipo no estuvo a la altura. Benguechea, que tendría que haberse ido cuando ya no tenía el respaldo de los directivos, bueno, lamentablemente va a cerrar un pésimo ciclo como director deportivo. Y Rubio tendrá tres años para mejorar estos paupérrimos, tres, en los que ha conducido a Peñarol, porque ha sido muy pobre, pero tres años en los que jugó cuatro definiciones de campeonato uruguayo. Porque las cosas como son. En el año de pandemia se jugó un clausura, y Peñarol no ganó clausura, no fue a la Copa Libertadores. Las cosas como son. Cuatro definiciones de campeonato uruguayo tuvo el actual presidente, que tendrá tres años más para revertir esta pésima gestión en lo deportivo. Sin lugar a ningún tipo de duda. Que se enoje quien se enoje. Pero las cosas como son. Lo dije antes, y lo digo ahora. Arriba, Peñarol. Gracias. Presentó Mirvik. Todos los repuestos Chevrolet en la gran esquina de Cerro Largo y G. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvik Repuestos. Mirvik Repuestos. Una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvik Repuestos. Dos novecientos uno dieciséis siete cinco. Hasta aquí el relato. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer. Está Caribe con K. Te vas para afuera. Está Caribe con K. Te das un gustito. Está Caribe con K. Vas a ver una peli. Está Caribe con K. Vas a Macromercado. Y... Vas a Macromercado. Y... Muy bien, señores. Fracaso. Esa es la palabra que tiene Peñarol cuando pierde un campeonato uruguayo. Y Peñarol, bien lo decía Nanía, tuvo mucha ventaja para poder ganarlo. Malogró muchos momentos. Los aprovechó bien Liverpool para descontar un vagón de puntos. Y así todos estuvieron estas finales a las que Peñarol llega por haber sido campeón de la apertura. Pero de ahí en adelante, de la segunda fecha, en realidad del intermedio, pero de la segunda fecha del intermedio en adelante, Peñarol fue desastroso. Y tuvo oportunidades para remontar. Y no lo hizo. Y no aprovechó. Y nunca tuvo circuitos de juego. Y nunca tuvo llegada. Y nunca tuvo un equipo firme. Y hoy hizo el peor partido de todo el campeonato. Liverpool jugó a su antojo. Liverpool hizo su juego. Porque me podrán decir después, no atacó, se metió atrás. Sí, pero no pegó una patada. Fue todo doblando marcas, ocupando espacios. Y Peñarol nunca supo qué hacer. Pegaba pelotazos para arriba. La verdad, un fracaso. Porque es lo que hay que decir. Un fracaso de Peñarol. Habrá que, bueno, empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva para el año que viene. Elegir bien. Y empezar a buscar una vuelta de hoja. Que, como bien decía Ananía. De alguna manera, de vuelta a lo que ha sido estas últimas temporadas de Peñarol. ¿Culpables? Sí, hay. No es el día. Pero acá la culpa, como siempre. La culpa se reparte entre todos. Porque todos tuvieron sus errores en definitiva. Y unos porque los cometieron. Los otros porque lo apoyaron. Y los jugadores porque no hicieron su trabajo en la cancha. Así de fácil. Liverpool llega a su primer campeonato uruguayo. Es lógica la alegría. Se fueron a festejar con su tribuna. Lo hicieron respetuosamente. El estadio está quedando vacío. Y bueno, es un golpe grande. Claro que es un golpe grande. Si el golpe es que nos dan la vuelta en nuestro propio estadio. Ojo. Todos sabíamos hoy que la cosa era en repecho. El problema era que la cosa era en repecho, pero había que jugar a algo. Y no jugamos a nada. Vamos. Deme, deme su opinión y vamos con contacto. Difícil de digerir, ¿no? Yo diría crónica de una muerte anunciada. Cuando llegó Aguirre, llegó a un equipo de Peñarol que se caía a pedazos. Se caía a pedazos el equipo. Se caía a pedazos la mayoría de los futbolistas. Llegó prácticamente para hacer un milagro. No lo pudo. No lo pudo conseguir. Fundamentalmente no lo pudo conseguir por la falta de jerarquía de este plantel. De los peores planteles que yo he visto en la historia de Peñarol. Con jugadores como por ejemplo hoy que no merecían jugar una final. Que no se dieron cuenta que estaban defendiendo la camiseta de Peñarol. Que estaba un estadio lleno. Con algunos imbéciles, es cierto. Tratando de perjudicar a Peñarol como de costumbre. Pero con la gran mayoría que tenía la ilusión. Y apoyaba para que Peñarol llegara a una victoria. La mayoría de esos futbolistas no se dieron cuenta. De Aguirre prácticamente no le puedo decir nada. Quizás hoy le pueda reprochar que el único futbolista. Que tiene huevos. Que sabe lo que es la camiseta de Peñarol. Que tiene experiencia en finales. Hoy no jugó. Y me refiero a Aguirre Garay. Quizás Aguirre se llevó por la manija de la gente. Que le dio por la cabeza a Aguirre Garay. Pero hoy jugó Milán. Hoy jugó Mayada. ¿Y fueron más que Aguirre Garay? Yo creo que no. Al contrario. Creo que fueron mucho menos. Pero es un detalle. O es un detalle apenas que se le puede endilgar a Diego Aguirre. Pero Milagros evidentemente que Aguirre con este plantel era muy difícil de hacerlo. Decía Bujiano. No es momento para buscar culpables. Yo no sé si no es momento para buscar culpables. Lo que sí yo lo tengo claro. Y hace mucho tiempo. Que el gran responsable de lo que pasó este año a nivel futbolístico. Todos sabemos quién fue. Armó un plantel lamentable. Desastroso. Le erró en más del 90% de los jugadores que eligió. Y muchos dirigentes apoyaron a rajatabla la continuidad del director deportivo. Y no supieron cambiar a tiempo. Como tampoco supieron cambiar a tiempo al técnico Darío Rodríguez cuando nos dimos cuenta que no le encontraba la vuelta a Peñarol. Cadeo Dios es el técnico. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Bueno. Pero era. Nos terminamos jugando a técnicos que dirigían por primera vez en un equipo grande. Eso es muy difícil. Muy difícil. Si no como que lo diga Tato. Es bravísimo. Y por otro lado, bueno. Yo creo que las culpas siempre son repartidas. A mí me parece que hay que tener endurance para dirigir un equipo grande. Yo no puedo traer técnicos que recién arrancan. Porque vos me dirás, Bava. Sí, Bava ya lleva dos años en Liverpool. Dos años en los que, es cierto, anduvo bien, pero no salió campeón. O sea, cuando salió. Y que además no es lo mismo que Peñarol. ¿Por qué? Porque no es lo mismo este estadio presionando que las mil personas o tres mil que puede tener Liverpool en Belvedere. No es lo mismo. Donde además, hoy para ellos es la gran hazaña de su vida. Por primera vez en su historia son campeones uruguayos. Para Peñarol es una obligación salir campeón uruguayo. Entonces, ahí hay diferencias. Ahora, en la medida que sigamos queriendo jugar en punta de pie, muchachos, esa no es la cédula de Peñarol. La identidad de Peñarol es otra cosa. No me jodan más con esto de jugar al toquecito, a la guardiola, salir tocando hacia los costados. Jugadores que no te ponen la pierna porque no sé. Porque acá, hace un rato, Orue hace un comentario y yo le decía, esto, ni un pedo. Porque son jugadores que sienten otro fútbol. Otro fútbol. Y esto que hicieron hoy, ni siquiera ellos lo sienten. Y creo que fue más que nada un recurso. Dame un segundo. Vamos a la presentación, Tato. Y ya te dejo para que vos comentes.